En el Día del Periodista queremos hacer un reconocimiento a la labor que desempeñan cotidianamente tantos profesionales, tantos trabajadores del periodismo en Río Cuarto y en todo el país. Contamos hoy con la presencia de Javier Lucero, un colega que trabaja en Radio Universidad en FM 97.7, en LB16. Él es comunicador, es periodista, es también delegado de la Comisión Directiva del CISPREN, Delegación Río Cuarto, y está aquí en este momento para compartir con nosotros reflexiones. ¿Qué tal? Felicitaciones y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Igualmente un saludo para vos y todos los colegas que están aquí en estudios y como decían ustedes más temprano a todos los comunicadores y trabajadores de la prensa de nuestra universidad. También ha trabajado Javier, y lo decíamos hoy, en el diario Puntal, haciendo crónicas policiales. Ha escrito un libro a partir de la premiación de los Carlos Fabre, un premio que otorga la Municipalidad de Río Cuarto y ha viajado a Cuba. Ese viaje ha permitido la realización de una obra de la que vamos a hablar también, por supuesto. Bueno, hay mucho para contar. También le podemos decir a la gente que Javier ha compartido conmigo muchos escenarios. Hemos estado en radio juntos, en televisión. También hemos estado presentando diferentes espectáculos, eventos, congresos y demás. Bueno, una trayectoria amplia la tuya. Sí, sí. Muchos años. No sé si es bueno o malo, pero son muchos años. Bueno, digamos experiencias acumuladas. Es más lindo. Bueno, contanos entonces qué significa el periodismo para vos. Bueno, el periodismo tiene muchas particularidades, muchas cosas lindas, ¿no? Pero me parece que lo más interesante para quien trabaja en esto y vive de esto es la pasión con la que uno lo emprende, ¿no? Es como una frase muy utilizada, pero es un fuego interior que se reanuda cada día y con la curiosidad de encontrar algo nuevo, ¿no? Algo distinto. En un trabajo que parece cada vez más difícil por la gran cantidad de cuestiones que lo cruzan, ¿no? El tema de la tecnología, las redes sociales, la impresión de que uno sabe que lo que va a decir es subjetivo, digamos, que no hay objetividad. Que lo que uno va a decir, además, sin duda, no va a ser toda la verdad, porque si uno dice, es el enfoque de uno, ¿no? Y es nada más que eso. De modo que es un trabajo bastante complejo, pero es un desafío maravilloso y tenerlo todos los días es realmente lo más apasionante. Vos dijiste que esto demanda un fuego interno poderoso, que yo lo traduciría en adrenalina, porque los desafíos son constantes, los acontecimientos, los hechos a cubrir, la tarea indagatoria que desempeña el periodista. ¿Cómo lo vivencias? Sí, sí, sí. Realmente es así, ¿no? He tenido la oportunidad días atrás de realizar un viaje a través del Instituto de Cultura Popular, INCUPO, y la misma universidad a través de nuestra radio, a las provincias de Chaco, Formosa y también el norte de Santa Fe, ¿no? Para conocer pueblos originarios. Y ahí, como todos los días, pero ahí con más intensidad, ¿no? Por ser culturas tan diferentes, se vive de un modo muy especial, ¿no? Porque trabajamos 12, 14 horas por día ininterrumpidas, subíamos al auto y seguíamos. Y esa adrenalina, yo creo que debe haber pocos oficios que te la pueden dar de no sentirte cansado al cabo del día, ¿no? Y... Una satisfacción. Sí, empezar a preparar todo lo del día siguiente. Y esto sucede en lo cotidiano, ¿no? Desde muy temprano es una tarea que no se detiene. En la actualidad, la multiplicidad de medios que hay le permiten a la gente acceder a la diversidad y a la pluralidad de interpretaciones. No obstante esto, el periodismo responde a intereses económicos, sociales, políticos. ¿Cómo lo vivencias? Sí, sí. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Sin duda. No, me parece que en los últimos años ha quedado, lo comentábamos también esta mañana, bastante más claro para los lectores, ¿no? Y para los oyentes y televidentes de los verdaderos poderes que inciden en el mensaje, ¿no? Porque por ahí pensaban, bueno, es el mensaje político. Pero no, no es solo el mensaje político. Hay un poder más fuerte, más invisible, que es el poder económico, que incide en muchos de los mensajes, en muchos de los intereses. Y los medios privados en particular responden a esos intereses económicos, ¿no? De modo que este debate que se ha venido dando en los últimos años ha permitido poner reglas más claras para nuestros públicos destinatarios. Y acotado al trabajo nuestro también, ¿no? Uno tiene presiones cruzadas diversas en donde trabaje, ¿no? Pero me parece que el periodista no debe autocensurarse. Eso lo tienen que hacer nuestros jefes en todo caso porque muchas veces nos juegan en contra una prudencia excesiva y no abordamos temas o no decimos lo que nos parece más oportuno en el momento por la autocensura. Creo que es un enemigo que está allí jugándonos algunas malas pasadas. Es un ejercicio que propones vos y que es muy valioso. Sí, sí. ¿Cuál ha sido la noticia que más te ha impactado en tu carrera? Bueno, han sido varias, ¿no? O el acontecimiento, los hechos que has tenido que cubrir y que han llegado a lo más hondo de tu persona. Y, bueno, probablemente el caso de Almazo haya sido uno de los hechos más fuertes por la cobertura, por el roce que hemos tenido los periodistas de Río Cuarto con los de Buenos Aires que se instalaban acá, por la forma en la que veíamos que se manejaban las informaciones que aparecían en los medios, que solamente aparecían en los medios. Y probablemente esa ha sido una experiencia interesante y fuerte, más allá de numerosas cuestiones y hechos que me han tocado, ¿no? Evidentemente también a modo de ejemplo y de conmoción personal, las explosiones en nuestra universidad han sido un hecho realmente muy fuerte, que también han dejado una marca muy profunda en quienes hemos tenido que realizar esta tarea, sobre todo siendo de la casa. Hay un otro que es el destinatario de nuestro desempeño. A tu criterio, ¿qué espera la gente del periodismo? A mí me gustaría que espere que le digan la verdad, pero no sé qué esperan realmente. A veces esperan que le digan lo que quieren escuchar, ¿no? A veces esperan pasar un rato, de paso informarse. Pero sería saludable y creo que no hay que subestimar a la gente, a nuestros destinatarios, que sobre todo esperan que le digamos la verdad o por lo menos nuestra verdad, que es lo que vemos nosotros, que seamos honestos intelectualmente. Hay algunos periodistas que dicen, en el caso de Rodolfo Walsh, dice que en realidad lo que uno genera cuando dice la verdad o cuando acerca a la gente esta información, este tipo de información, es generar una tensión que es difícil de sobrellevar, generar un despertar en el otro. Es un ejercicio que pone piedras en el camino, pero en cierta medida nos abre la brecha hacia otras realidades o hacia otra interpretación de la misma. Sí, sí. Un desafío bastante grande el que propone realmente. Pero sí, se trata de eso, ¿no? Y si uno lo pudiera lograr, creo que estaría cumpliendo sus objetivos por lo menos, ¿no? Dos veces viajaste a Cuba por los Carlos Favre. El libro es Cuba ayer y hoy. Tres miradas revolucionarias. Bueno, contanos de esto. Bueno, ese libro es un trabajo que hicimos en conjunto también con Luis Slover, que ha aportado algunas pastillas y algunas miradas de su experiencia, que también compartió el viaje, y de Jericles, que es también otro de los que en esa oportunidad compartió el viaje. Luis, recordemos que trabaja en el diario Puntal y Jericles, caricaturista. Exactamente. Así es. Y bueno, las tres miradas son porque son tres reportajes a gente de la cultura de allí, de La Habana, y bueno, que cuentan sus vivencias en la Cuba de esos años que viajamos, hace no muchos años, y también cómo está la cultura en Cuba, ¿no? Han sido miradas que por allí no se encuentran muy fácilmente, así que fue una experiencia también muy fuerte. En tu rol como delegado de la Comisión Directiva del CISPREM, ¿cuáles son las necesidades que tiene hoy en día el sector? Bueno, está desarrollándose desde hace casi dos meses una discusión paritaria que está trabada porque los ofrecimientos de la empresa son muy exiguos. Apenas en la última, después de dos meses, superaron la propuesta del 20%, de modo que esa es la discusión que se está dando por estos días. Y hay también una serie de hechos que han ocurrido en los últimos días, en los últimos tiempos, que nos tienen un poco con el corazón en la boca, ¿no? La restricción de un noticiero que han levantado en uno de los canales, la posibilidad de que la señal de un canal de Río Cuarto que tenía aspiraciones a que se viera a través de la TDA no llegue. Es un mensaje que han afectado también a los trabajadores, ¿no? En temas que no están en la agenda de los medios últimamente y que es importante reflotar y destacar, las necesidades de mejoras salariales están en todos los sectores y esto que estás explicando en este momento, está teniendo poca repercusión. Sí, sí, la verdad que los periodistas somos los que menos prensa tenemos. Pero bueno, sí, se dan como en cualquier otro sindicato, como vos decías, estas discusiones paritarias. En la provincia de Córdoba son provinciales las discusiones y se dan en la ciudad de Córdoba, donde tienen mayor incidencia en la discusión los medios de Córdoba, que son los más poderosos en el territorio, ¿no? Así que a diferencia de otros gremios que tienen discusiones nacionales, los periodistas tenemos una paritaria provincial. Javier, has tenido la posibilidad de trabajar en diferentes medios, en prensa, en radio, en televisión. ¿Cuál ha sido la vivencia que más te ha quedado y cuál es la diferencia, comparativamente hablando, de este desempeño en los diferentes medios? Bueno, me parece que lo que tienen en común todos es que en todos se puede trabajar con la creatividad, ¿no? En todos. Y creo que ese es el mayor desafío y lo más lindo de todo, ¿no? Porque para buscar algo en común, ¿no? Las diferencias, bueno, por ahí en las formas de trabajo, en las mecánicas, en la agenda. Pero lo común es eso, ¿no? Que todos tienen un desafío a diario y todos tienen la misma adrenalina. Si tuvieses que darle algún consejo a los futuros periodistas, ¿qué les dirías? Aquellos que anhelan por vocación o por curiosidad incursionar en esta profesión. Y que lean todos los diarios, que escuchen todos los noticieros. Y yo creo que al cabo de un tiempo de hacer ese ejercicio ya van a estar a tono como para arrancar y poder vivirlo con compasión. Y en esa lectura, o escuchando, viendo los noticieros, en la comparación van a tener una riqueza muy interesante que les va a servir evidentemente. Tu trayectoria autoriza a que des justamente conceptos, valoraciones, por eso incursiono en distintos temas porque me parece importante tu presencia hoy aquí, Javier. ¿Cómo ves el futuro del periodismo, no solo en Argentina, sino también en el mundo? Bueno, me parece que creo que el periodismo va a seguir siendo una fuente importante que nutre los sistemas democráticos. Creo que es una herramienta que tienen las sociedades y que el buen uso que hagan y en alguna medida la defensa que hagan de los mismos o la buena lectura que hagan sobre para qué sirven va a ayudar en ese desafío mutuo. Me parece que hay, más allá de lo que pueda suceder con los medios de comunicación en general, recientemente hubo un encuentro sobre el tema de los diarios. ¿Qué pasa con los diarios en su lucha con Internet? Más allá de estas situaciones que pueden tener idas y vueltas, creo que el rol del periodismo es un rol importante dentro de la democracia, dentro del Estado y debe ser valorado por la sociedad. Humildemente creo. Puedo equivocarme, por supuesto. Un último, una última pregunta. Es fuerte la presencia de las redes sociales. ¿Cuál sería el rol del periodista que imaginas en ese contexto? Me parece que evidentemente muchas de las cuestiones se mueven por las redes sociales, no de las informaciones. Y el rol del periodista es tratar de, supongo yo, de no despegarse de sus premisas centrales, que han sido las de siempre. La búsqueda de la verdad, el chequeo de las fuentes, de modo que quien pueda sortear eso, que no es fácil, porque recientemente se produjo una situación que nos vuelve a llamar a la reflexión, porque en la legislatura provincial circuló un mensaje en las redes sociales a propósito de un hecho que había sucedido, del fallecimiento de Miguel Abella, que le hicieron un homenaje en la legislatura. Y las redes sociales, todos en general reprodujimos o nos informamos o tuvimos en cuenta eso cuando no había sucedido el hecho. De modo que esto nos llama nuevamente a la reflexión de no dejar las premisas de siempre, en definitiva, de chequear la información y quien se apega a eso, va a tener por lo menos garantizada cierta credibilidad. Creo que es lo central en nuestra tarea. Javier Lucero, palabra autorizada, periodista de Río Cuarto. Bueno, un gusto haber contado con vos y haber compartido algo más en esta vasta trayectoria por el Río Cuarto. Ah, bueno, gracias. Y lo tomo como palabra de mi amiga, eso de palabra autorizada. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Adiós.